Tras los recientes sucesos que vimos en Del Río, Texas, donde miles de haitianos que acampaban bajo un puente, ya fueron dispersados el fin de semana y también en buena parte muchos de ellos deportados a su país, ahora muchos haitianos están considerando a México como una opción atractiva para quedarse. Como está la situación ahora mismo, no sabemos si estaremos mejor acá o allá. Este migrante haitiano dice que tuvo que caminar kilómetros en Tamaulipas con un grupo de alrededor de 400 haitianos porque autoridades federales los bajaron de los autobuses en que viajaban. Algo que no ha sido fácil entre otros abusos para llegar a la frontera norte de México. De acuerdo a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, hay un flujo reciente de haitianos a través de México. No de Haití. Tienen condición de refugiados en esos países. Ebrard explicó que la travesía por México se debe a la confusión generada por un anuncio del 3 de agosto cuando Estados Unidos amplió los términos de tiempo para el estatus de protección temporal a varios países, incluyendo Haití. Que tiene que ver con personas de origen haitiano que viven en Estados Unidos, que están haciendo trámites migratorios. Y agrega que requiere una conversación regional porque los están engañando. Pero los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y Chile les dijeron hay que irnos a Estados Unidos rápido para que a ustedes les den también el beneficio de esta disposición. Mientras tanto hay 700 haitianos en Reynosa que ahora están considerando quedarse en México en lugar de arriesgarse a cruzar la frontera con la posibilidad de ser deportados a su país. Sacrificamos muchas cosas hasta nuestro niño para llegar hasta acá. Entonces ellos son los que tienen que tomar conciencia de todas estas cosas a ver si nos de otra oportunidad. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.